¡Gracias por ver el video! Con este programa Invocación, no os lo podéis perder, 40 bailarines en escena, 9 músicos en directo, un gran vestuario, más de 270 piezas de vestuario, que no os podéis perder, un vestuario histórico, y os espero aquí estas cuatro noches que van a ser mágicas con Ballet Nacional de España. Invocación. 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 Invocación.